bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y los encontramos en el maravilloso mundo de pique xd y el día de hoy chicos traigo un nuevo truco nuevo bug en este caso para atrapar a tu mascota si si tal cual por si algún día estás cansado de que tu mascota te ciega por algún motivo bueno también puedes guardarla que también se puede es lícito pero hay un bug para evitar que te siga vale así que hermanos en este episodio vamos a ello así que hermano recordar muy importante un plazo de aquí en este episodio y muy importante suscribiros para más bugs épicos dicho esto vamos directamente a casa que necesitamos lo siguiente hermanos para hacer el bug necesitamos esta silla vale pero quién no en este cuarto no por favor aquí arriba aquí arriba estamos vale vamos a colocar esta silla esta vale vamos a jugar tal y que así vale la colocamos ahí y ahora lo que tenemos que hacer chicos es coger a nuestra mascota en este caso a nieve 3 que pasa a nieve 3 nos vamos a sentar aquí vale y ya sentados aquí la vamos a soltar y nos vamos mirar chicos como se queda atrapada mirar como se queda atrapada ayuda chicos mi mascota está atrapada mirar como quiere venir pero no puede saluditos ya mirar chicos no me puede seguir o sea por más que quiera no puede vaya locura que sí o sea yo pensé que el bug no funcionaba pero sí o sea 100% bastante epicardo chicos vamos a llorar muy fuertemente porque nuestra mascota está atrapada ayuda por favor así que chicos este no es el único bug que he encontrado hay otro bug que funciona también perfectamente el cual es coger el escritorio que justamente lo vamos a buscar el escritorio típico este de mesa que debe estar donde está tiene que estar por aquí es bro donde está el aquí este 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 chicos este vale este vamos a colocar tal que así vamos a colocar aquí vale y funciona de igual forma sea en plan la mascota se quedaría atrapada pero en el escritorio como feliquín muy importante nos sentamos como es porque ahora la mascota hermanos la cogiéndola no porque no sé cómo desbullarla yo creo que cogiéndola bro no me vas a cogerla que a ver feliquín cálmate que ahorita me salió la opción si me siento si me deja cogerla no chicos no me deja no me deja cogerla hermano que esta mujer hermanos esta mujer mascota esta mujer no ahorita me salió la opción pero no sé por qué ahora no me sale la verdad a ver no me sale chicos no me sale la opción para desbuguearla me ha salido después de mil años vale vale la tenemos chicos tenemos a nuestra mascota ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo pero pararnos en la mesa soltar la mascota que irnos mirar chicos como se queda atrapada que pasa saludito chicos ahí está atrapada nuestra mascota no puede salir no puede venir con nosotros es en el chat por ello pero bueno chicos es un pequeño bug que me parece bastante interesante así que bueno bastante curioso para la gente que quiera hacerlo y lo quiera probar pues ya sabéis chicos como hacer que tu mascota se quede atrapada en casa dicho lo dicho vamos ahora a ganar dinero pero que por cierto tengo muy poco dinero así que yo creo que vamos por un par de carrerías así que hermanos vamos a coger a nuestra linda mascota por cierto voy a quitar esto de aquí que no me gusta como queda saludos vale vamos a quitar esto vale y nos vamos rápidamente sí vamos allá a por dinero sí no no sí sin antes chicos no comer un poco normal que papi king como pizza fría que rica yo me yo me el punto chicos vamos allá a por carrer y jazz let go hola la gente que está aquí porque soy muy amigable hola hola qué pasa hola 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 qué tal qué bueno ver tú vamos a decirles no las he visto en la vida pero bueno no pasa nada así soy hermanos soy un poco coquito vamos vamos allá let go a ver si alguien quiere jugar una carrerilla con papi king vale chicos carrer en curso nada pasada que por cierto porque hay mascotas aquí abandonadas qué qué deben ser las mascotas de las personas que están en la carrerilla lo que no entiendo es porque se quedan aquí y no aquí que normalmente que sí que las mascotas se quedan aquí pero no entiendo porque están tan lejos no sé no no me queda totalmente claro el hecho pero bueno chicos no pasa nada que por cierto si hay gente viendo el vídeo que aún no se haya suscrito al canal suscribiros ya mismo y activa la campanita ya que esa forma youtube podrá avisar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like así que hermanos ya sabéis suscribiros y ser felices vale lo primero no quiero jugar la carrera solo no quiero jugar solo o sea está está claro eso pero tampoco entiendo no pero se va se va a ser hombre a ver a ver quién quiere jugar una carrera conmigo que por cierto voy a revisar algo aquí estoy como con aparecer como desconectado no estoy como desconectado o sea en teoría la gente tiene que salir que estoy en directo bueno el punto chicos vamos allá vamos a darle a la carrerilla hermanos vamos allá hola luokas se llama que pasa brother bueno ha entrado más gente ya eh ojo que ha entrado más gente chicos que guapa esta skin de de tortuga a ver si no por detrás parece tortuga pero le miro en la cara y que pasa que es un béisbolista saludos ah chicos objetivo ganarle a estos hombres vale vamos ahí viene ahí viene lucas con el balón en las manos uff que me la pego eh por cierto casi me la pego bro vale vale bastante flamilla la suerte que estamos teniendo eh también te lo digo también te digo que estamos teniendo bastante suertesitas si vamos bueno vale va 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 chicos uuuh casi me la pego lo siento por los gritos que hay gente que me dice que me asustan tus gritos lo siento hermanos es que me emociono un poco victoria que hace ese hombre ahí bailando la majarena vale recibimos el oro 350 de orito ahí estamos para Papi King chicos que pasa que hace este hombre que mira este hombre hermanos que da mal rollisimo a que si que esta super pillado ahí hermanos ya no tiene sentido la verdad pero bueno chicos hemos llevado la victoria a casa hermanos victoria para Papi King aquí estamos claro que si hermanos lucas que pasa y y y hermano y y y que Papi King ha ganado hermano saludos vamos allá chicos vamos a por otra que si yo quiero jugar a la carrerilla que no lucas se va lucas se va hermanos me deja solo aquí digo lucas se va en serio lucas hijo no quieres perder más porque habrá visto que soy feliquín que dice madre mía es muy bueno paso es lo que pasa hermanos bueno de pronto en el vecindario podrá vamos a encontrar gente que quiera jugar carrerillas a que si no quiero jugar sola chicas a ver aquí aquí una persona hey tú hola vamos a saludarla hola 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 no pasa de mi que ha dicho hola tú hola que no responde hermano si responde si responde vale vamos a decirle como estas vamos a ligar un poco hermanos que no que es broma que vamos a decirle que vaya a la crazy run que pasa a ver que responde a ver hay que responder hermano vamos a preguntarle si si quiere la crazy run vale a ver que dice que dice que dice que dice que dice que dice que si vale vale que si me sigue me sigue bueno chicos es que esto es lo que tengo que hacer para no jugar solo vale pues teletransportate hija a ver si se teletransporta uff madre mía lo que me ha costado decir esa palabra teletransporta chicos que que ha pasado con ella ha desaparecido hermano en serio en serio me ha engañado chicos me ha engañado ya está no digo más me ha roto el corazón hermanos me ha roto el corazón bueno esa persona quiere jugar una carrerilla hola vamos a hacer vamos a la crazy run vamos a preguntar aquí a la gente a ver si quiere ir a la crazy run ojo bueno bueno la que se esta liando aquí la que se esta liando quien quiere jugar conmigo quien quiere jugar conmigo nadie quiere jugar conmigo hola que tal mucho gusto feliquín ah chicos tu 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 ella 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 quiere jugar conmigo vale vale ella viene uy que no me había engañado chicos que venía pero yo pensé que yo pensé que no venía chicos vamos a darle un besito ha venido a la crazy run conmigo chicos que buena gente esa que si like por esta persona eh muy buena gente o sea muy buena gente la verdad te lo agradezco dice vamos a mi casa yo te dije que primero crazy run primero crazy run vale crazy run crazy run crazy run crazy run para 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 a ver a ver que dice es que así me toca chicos para no jugar solo saludos vamos a tu madre mía esta persona vamos a mandar un beso para intentar calmarla mientras inicia la carrera porque esta pasando aquí una década y esta persona no y la carrera no inicia vale así que hermanos vamos a esperar rápidamente que inicia la carrera vamos a dar un paseo madre mía pero le estoy diciendo que crazy run crazy run vamos a ver que dice a ver no que se va que se va hermano que se va que no quiero que no quiero paseo nah checa no quiere crazy run nada que hay gente que quiere jugar vale así que no pasa nada tampoco nada vaya locura o sea lo que me ha tocado hacer para no jugar solo y luego que venga me siga y luego dirá que quiere dar un paseo impresionante la verdad me parece impresionante la verdad pero bueno chicos vamos allá 15 segundos inicia carrera definitiva vas a bailar un poco hermanos hay que mover el bote vamos allá hermanos que esta persona aquí super rarilla que si o sea le digo crazy run viene y luego que no quiere crazy run vale vamos allá hermanos a darle duro a la carrerita let's go va 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 si intenta ganar a ver a ver vamos a decirle novato a esta persona que estaba furiosa a ver que dice novato vamos a decirle novato novato tu hey tu novato 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 saludos va 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 chicos inicia la carrera definitiva hay bastante gente por cierto hay bastante gente por cierto hermanos me da ilusión ganar la carrera vale se la pegan genial vamos va 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 se furula hermanos se furula se furula para 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 peguín que es el mejor de las carreras lo que me ha tocado hacer hermanos para no jugar una carrera solo eh al fin y al cabo la iba a ganar así que tampoco es que haya yo haya hecho gran cosa pero bueno chicos no pasa nada lo importante es intentarlo competir y ser felices ahí estamos de paliza victoria de paliza hermanos con cofre incluido ojo bueno casi 700 de oro sea brutal el cofre eh dos gemillas vale y una silla genial hermanos ahí estamos recibimos el ladito vale 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 y y y hermanos hay que festejar la carrera bueno la victoria de la carrera vale con una buena serie de presión hermanos vamos a mandar y y y hermanos y y y y y y y y y es que hay gente que ni llega hermanos osea que hay gente que ni llega queee que cuidado pero que ha pasado con esa persona que acaba de llegar hace mil a hace mil horas ha llegado a la meta que pasa hermanos pappekin que ha ganado el g y y y y hermano y y y y y y y y ahí estamos y y para papekin saludos así que nada chicos vamos a casa ya que hemos conseguido llevarnos la victoria Así que vamos a casa, vamos rápidamente A nuestra super Mega casa-restaurante, que por cierto Ya sabéis que debo un capítulo de mejorándola Pero bueno, no pasa nada, eso en un próximo Episodio, así que hermanos Vamos directamente a nuestro Baño turco, ¿vale? Que me quiero bañar, chicos Para celebrar la victoria Así Papi quien celebra las victorias Chicos, en su baño turco Así que hermanos Dicho lo dicho, después de un Buen bañito, nos levantamos Vamos a cerrar esto por aquí, nos lavamos las manos Chicos, muy importante lavar las manos siempre Saludos, coronavirus, alejados de nosotros Dicho esto, vamos a dormir Ya está, se acaba el día hermanos, se acaba el día Así que chicos Espero que les haya gustado un montón el episodio Ya sabéis chicos Un pedazo de like en este vídeo para más episodios Muy importante Suscribiros al canal, activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales que están Por allá abajo en la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy Feliking Chao, chao